En el municipio de Huacarí se presentó un lamentable hecho de sangre donde resultó herido un galeno. Afortunadamente, al parecer, se recupera esta persona en la ciudad de Buga, donde fue trasladado después de haberse presentado este hecho de sangre. En inmediaciones del municipio de Huacarí se presentó un atentado sicarial, del cual fue objeto el médico Oscar Julián Mora Luzano, quien recibió dos impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El galeno, luego de recibir atención médica en San Juan Bautista de Huacarí, fue trasladado a un centro de salud en Buga, donde posteriormente fue remitido a la capital de los Vallecaucanos, donde también recibe atención médica y se recupera de las heridas recibidas. Uy, de Nurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga.